¡Aplausos! 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 Para el piso yo el mundo santo Ay, ay, toda mi corazón El mundo con boca, ni siquiera vuelvo en un pobre amor Y la luz con mucha baja, ni siquiera vuelvo en un pobre amor Correré, solo nombrándome En la noche en los nombres, se los entres en pongan ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!